El día de hoy se reinician las clases en Aprende en Casa, se reinician como parte del ciclo escolar 2020-2021 y pues se reinician en una forma mixta. En algunas escuelas ya empieza a abrirse la posibilidad presencial y en otras seguirá a distancia. Como ustedes saben, el Consejo de Salubridad General señaló un semáforo en donde cuando está en verde se puede regresar a clases y en este momento hay dos estados en verde, Campeche y Chiapas. Y cuando está en amarillo se pueden abrir centros de aprendizaje comunitario y también continuar el aprendizaje en casa. Una cosa importante es que como no en todos los estados se va a ir abriendo regularmente las clases, sino van a ir al ritmo en que se aseguró hacerlo, en semáforo verde, la educación a distancia va a continuar permanentemente como una opción en la República, como lo instruyó el señor Presidente de la República. Siguiente. El número de estudiantes que hoy regresan a sus labores de aprendizaje son casi 30 millones y medio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Es una cantidad muy importante.